Tiene fin, se ilumina mi camino, desde que llegaste a mí. Viva la gracia que en nuestro pecho tiene su alta. Y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Siempre seremos tus fieles hijos, nuestra patrona siempre será. Y con tu ayuda, madre querida, derrotaremos a Satanás. Y con tu ayuda, madre querida, derrotaremos a Satanás. Viva la virgen de la alta gracia que en nuestro pecho tiene su alta. Y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Y viva siempre triunfante Cristo en nuestro pueblo noble y leal. Muy buenos días hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos, que Dios les bendiga. En este viernes damos gracias a Dios por este fin de semana que comienza. Le pedimos a Él bendiciones. Un saludo muy cordial a todos aquellos que se unen a esta celebración a través de los medios de comunicación social. Que Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente. De manera muy especial pedimos por los enfermos que Dios derrame su gracia, su fortaleza. En esta Santa Misa vamos a pedir por la familia Pintor. Por María Pintor, Rufino Pintor, Dani Pintor, David, Josué. Por María Amelia Ríos, Zacarías Brito. Por la salud de Diógenes, Valerio, Jairo Mix. Por el eterno descanso de Douglas Vélez, Marcos Hernández, Miguel Garcet, Marta Zúñiga. Por los niños no nacidos y por nuestras propias intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo que guía la iglesia esté con todos ustedes. Damosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo. Señor, ten piedad, oh Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. De la Carta de los Hebreos. Hermanos, Jesucristo nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente, cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habrá habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encontró imperfecta, cuando reprendiendo a los irrealistas les dice, Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de las manos para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a sus hermanos, diciéndole, ¿Conoces al Señor? Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera y lo que es anticuado y envejecido, está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra. Y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto E irá siguiendo sus pisadas Muéstranos, Señor, tu misericordia Muéstranos, Señor, tu misericordia Junto a ti, Jesús, rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor En tus manos me quedaré Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Jesús, constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Guarnergues, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra del Señor. Amados hermanos y hermanas, Dios en su infinita bondad nos ha llamado a participar en su reino, así como un día llamó a los apóstoles por su nombre, porque Él nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Y nos llama a participar en su reino eterno por su infinita bondad, por su infinita misericordia. Hemos sido comprados para Él, que es el sumo y eterno sacerdote, por su sangre herramada en la cruz, nos decía la primera lectura. Desde el bautismo nos selló, nos llamó a ser discípulos suyos, a llevar el mensaje de salvación, tanto con palabras como con los hechos, buscando un mundo mejor, ayudando a todo aquel que podemos, haciendo mal a nadie, a nadie, haciendo siempre el bien, en todo momento. Para eso hay que cuidar de nuestra lengua, que no pronuncie palabras hirientes, que no hable mal del prójimo, que no seamos envidiosos, que vivamos una vida según la voluntad de Dios, pidiendo al Señor que moldee nuestro corazón según su corazón. Él que es el sumo y eterno sacerdote, del cual participamos todos los sacerdotes, seamos diosesanos, religiosos, jesuitas, franciscanos, salesianos, no importa, todos participamos del único sacerdocio de Jesucristo, Él es el único sacerdote que consagra, que santifica. Nosotros somos solo instrumentos que participamos del ministerio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es decir, que nosotros somos como instrumentos, nada más. Él es el que hace la obra de Dios, siempre. Nosotros no hacemos nada. Él es el que santifica, Él es el que perdona, Él es el que se hace presente en la Eucaristía, Él es el que derrama el Espíritu Santo. Nosotros por su infinita misericordia hemos sido llamados como los apóstoles a anunciar su reino. Oigan, a anunciar su reino no es nada nuestro. Tenemos nada, todo es del Señor. Y lo que ofrecemos tiene que ser lo que es de Él, su reino eterno. Pidamos al Señor por todos aquellos que a lo largo de la historia han sido llamados para anunciar el reino de Dios de manera cualificado, de manera especial. Porque todos hemos sido llamados, todos participamos del sacerdocio común, pero algunos, Dios los ha llamado entre los hombres para servir a los hombres en orden a Dios, dice la palabra, y a participar en el ministerio sacerdotal. Y solo lo podemos hacer correctamente si lo hacemos fieles a Jesucristo, fieles a Dios. Si reconocemos nuestra nada, todo es obra de Dios, es por misericordia de Dios. Y solamente con la ayuda de Dios podemos permanecer fieles. Solo con la ayuda de Dios podemos ser testigos de su reino y no ser como Judas, que también fue llamado. Judas el traidor, que lo vendió por unas monedas de plata, que no soportó, que Jesús no liberara políticamente y económicamente al pueblo de Israel, que vendió al Señor, que lo entregó con un beso. Y es que de alguna manera en la libertad de los hijos de Dios, todos tenemos la posibilidad de rechazar el amor de Dios, de traicionar a Jesucristo. Hay que pedirle al Señor que nos mantenga firmes en la fe, que nos libre de caer en la tentación, que nos dé su gracia, su santo espíritu, para no perder la fe. Y en el fondo fue lo que le pasó a Judas. Perdió la fe en Jesús. Sintió que Jesús no los estaba liberando como él quería. No era el Mesías que le esperaba. No era el salvador de Israel, porque el pueblo de Israel seguía esclavo, entre comillas, del imperio romano. Y él pensaba que el Mesías, el libertador, los iba a liberar del imperio romano. Y entonces Judas dice, no, este es un traidor, yo lo voy a traicionar. Judas perdió la fe en Jesús. Cuidámosle al Señor que nos mantenga siempre firmes en la fe, que no nos deje caer en la tentación, que seamos siempre fieles, que sirvamos con alegría, con entusiasmo, de acuerdo a lo que Dios quiere. Es que no debe ser mi palabra, no es mi palabra la que se debe anunciar. Es la palabra de Dios, es el reino de los cielos, es el mensaje de Jesucristo. Y a veces es difícil, sí, es difícil, pero él no dijo que era fácil. Aquel que le golpea una mejilla, póngale la otra. Aquel que pide, dale. Acompaña al que sufre. Da la vida, carga con la cruz cada día. Ese es el mensaje de Jesucristo. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles, a cargar con nuestra cruz. Pidámosle también, de manera muy especial, en este día en que recordamos, cuando Jesús llamó a los doce apóstoles, por aquellos obispos, o sacerdotes, o diáconos, que están un poco desanimados, por cualquier situación en la vida, para que Dios les fortalezca, les ayude, les envíe su Santo Espíritu. Porque como seres humanos, podemos debilitarnos, y a veces nos debilitamos. Necesitamos la oración del pueblo, necesitamos la gracia de Dios, la ayuda de Dios, para mantenernos siempre, según, sus designios, según su querer, según su santa voluntad. De manera muy especial, pedimos por el Papa, un mundo tan conflictivo, como el que estamos viviendo, para que Dios le dé sabiduría, le dé fortaleza, para que pueda gobernar, la iglesia, según su santa voluntad. Señor, míranos con misericordia, míranos con bondad, acudimos a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Danos siempre el don de la fidelidad, fidelidad a ti, a tus mandatos, a tus preceptos. Envía a tu santo espíritu para que nos fortalezca, Señor. de manera muy especial, te pedimos por el Papa, Francisco, por los obispos en el mundo entero, por los sacerdotes, religiosos, religiosas, para que siempre anunciemos el reino de los cielos con alegría, sabiendo que lo que anunciamos no es nuestro, y no es tu voluntad. Que la obra la haces tú, Señor. Que nosotros solo somos instrumentos inútiles, en tus santas y benditas manos. Míranos con bondad, míranos con misericordia, Señor. Bendice a este pueblo, que también participa en el sacerdocio común de los fieles, que te alaba y te bendice, que confía plenamente en ti, Señor. Danos aquello que más necesitamos, tú que conoces nuestros corazones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo, del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu misericordia. Nunca te has apartado de nosotros que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana que con un nuevo vínculo de amor ya nada lo puede romper. Y ahora mientras te ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar a Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso llenos de admiración ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros angélicos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor Maldito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor Santo eres en verdad, Señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y rame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues al celebrar el memorial de tu hijo jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concedeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco con nuestro Obispo Nicolás ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con María Santísima la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su vida enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal libre de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes con su Espíritu Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero ten piedad de nosotros y danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna que detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo qué detalle Señor has tenido conmigo me acercaste a mi puerta pronunciaste mi nombre yo temblando te dije aquí estoy Señor tú me hablaste de un reino de un tesoro escondido de un mensaje fraterno que sintió mi ilusión qué detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo qué detalle Señor has tenido conmigo yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura codo a codo comencé comencé a caminar han pasado los años y aunque apriete el cansancio paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás qué detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo qué detalle Señor has tenido conmigo qué alegría yo siento cuando digo tu nombre qué asocié conmigo cuando oigo tus que emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que habita mi silencio interior qué detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo qué detalle Señor has tenido conmigo qué alegría yo siento cuando digo tu nombre qué asocié conmigo cuando oigo tus qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que habita mi silencio interior qué detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo qué detalle Señor has tenido conmigo amemos a María que nos conduce hacia Jesús el que con ella anda anda camino a la eterna luz amemos a María que nos conduce hacia Jesús el que con ella anda anda camino a la eterna luz y cómo podrás amar el hijo y a la madre no y cómo podrás amar el hijo y a la madre no si antes que naciera ella ya la había escogido Dios si antes que naciera ella ya la había escogido Dios si amas a María dale una muestra de tu amor renuncias al pecado llama a Jesús que es tu salvador si amas a María dale una muestra de tu amor renuncias al pecado llama a Jesús que es tu salvador y cómo podrás amar al hijo y a la madre no y cómo podrás amar al hijo y a la madre no si antes que naciera ella ya la había escogido Dios si antes que naciera ella ya la había escogido Dios oremos infundenos Señor el espíritu de tu caridad para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre saludemos a la Santísima Virgen María diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Rita que Dios les conceda un lindo día a usted también Padre he escuchado tus palabras quiero hacer la realidad he escuchado tus palabras quiero hacer la realidad he escuchado tus palabras quiero hacer la realidad quiero hacer la realidad escuchando tus palabras quiero hacer la realidad gracias Señor gracias Señor por haberme recibido gracias Señor gracias Señor hoy de nuevo estoy contigo es tomado de tu sangre y de tu cuerpo he comido es tomado de tu sangre y de tu cuerpo he comido gracias Señor gracias Señor por haberme recibido gracias Señor gracias Señor hoy de nuevo estoy contigo mis caminos mis caminos eran tinieblas y tu luz yo he encontrado mis caminos eran tinieblas y tu luz yo he encontrado gracias Señor gracias Señor por haberme recibido gracias Señor gracias Señor gracias Señor hoy de nuevo estoy contigo estoy contigo estoy contigo estoy contigo gracias Señor 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 gracias Señor